La nieve cayendo sobre la ciudad, la arena que abre calienta el hogar. Los niños sentados junto al fuego están, desbordando historias de la Navidad. Las estrellas en el cielo escribirán, los secretos que me llevan a la paz. Mira arriba cuando se apague la luz, ese sueño interior lo llevas tú. ¡Gracias! 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 En estas Navidades, un ron de chocolate, en esta Navidad, un ron de sucha, un ron de sucha, un chipol! Las muñecas que famosas se dirigen a contar, para hacer que ganan niños su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre sonríe porque está alegre, noche buena de amor, Navidad jubilosa. Es el mensaje feliz de las muñecas famosas. ¡Gracias! La nieve es Navidad, lluvia blanca sin cesar. Vuelve de nuevo a seguir en el palco. 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Apocla de Ailando, donde quiero saludar a todos los que me escuchan y esperan la Navidad. A esta puerta hemos llegado, treinta cantos en cuadrilla, si quieres que nos entremos, saca más de tres vasillas. Nos tenemos que marchar y a todos os salgamos, para el año venidero, felicidad deseamos. ¡Gracias!